¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Hoy estamos aquí para hablar de una serie que se ha estrenado hace poco en Netflix, hace unos meses y que ha sido una de las series que más me ha enganchado durante la temporada digamos que de hace pues el último año o el último par de años Creo que es una serie que merece la pena que conozcáis y que si lo habéis visto pues merece la pena un poco que hablemos del final por eso vamos a hacer dos partes en este vídeo una parte sin spoiler hablando de la serie, va a ser un análisis de la serie sin spoilers y luego una parte ya desvelando cosas y hablando un poco del final que sí que merece la pena pues hablarlo y comentarlo sobre todo para sentar un poco lo que sabemos y lo que va a venir en la siguiente temporada así que para empezar ya rápido vamos con la parte sin spoilers Para mí esta serie ha sido una mezcla entre digamos Stranger Things por poner un poco el contexto aunque luego en el desarrollo no se parece tanto perdidos también un poco y con un toque ahí temporal digamos Temporal me refiero a que entran en el juego diferentes épocas y como los personajes pues por ejemplo están en una época jóvenes y luego mayores y tienes que ir atando cabos en ese sentido He dicho que el punto de partida se parece un poco a Stranger Things y es porque la serie comienza con un niño desapareciendo en una pequeña ciudad alemana que tiene una central nuclear Lo extraño del caso es que esto ya ocurrió hace 33 años en la misma ciudad con lo cual el policía, los policías, los abuelos ya lo recuerdan es un rollo muy especial al igual que la capacidad de la serie para enganchar digamos Creo que desde que vi Lost o Perdidos no he tenido esa sensación de que una serie me enganchase en el aspecto de cuando termine un capítulo querer ver el siguiente a toda costa para obtener respuestas y saber que está ocurriendo La serie sabe plantear muy bien las preguntas para que tú tengas ganas de encontrar las respuestas lo cual es muy agradecer a la hora de ver una serie a gusto y creo que algo clave para que te enganches a esta serie es lo complicada que es en el aspecto familiar ¿Por qué? Porque tienes diferentes familias de ese pueblo y los personajes de esas familias los ves en diferentes épocas con lo cual tienes que ir atando cabos quién es esta niña, quién es este señor mayor este señor mayor hizo no sé qué luego aparece en el 2019 haciendo no sé cuál entonces esas ganas de atar todos los cabos creo que es lo que hace que la serie sea tan adictiva También es cierto que la serie a veces puede parecer excesivamente complicada ya que al ver tantas familias y tal te vuelves un poco loco intentando saber quién es quién pero bueno para ello yo encontré por ejemplo una guía de personajes de quién era quién en cada tiempo y mucho más sencillo vamos pero bueno vamos a ver que esta guía la encontré en el capítulo 7 de 10 y hasta el capítulo 7 pues estás un poco perdido a ratos pero la serie también se encarga de mostrarte quién es quién de forma clara quiero decir esta serie también lo que hace es plantear un concepto temporal no voy a desvelar qué tipo de concepto es pero lo plantea muy bien lo ata muy bien y cuando termina genera bastante satisfacción porque todo concuerda con lo cual en ese sentido creo que la serie también es un acierto la primera temporada creo que es bastante redonda pero también plantea una especie de concepto más grande una especie de lucha que se podría extender en otras temporadas esto es digamos igual lo que más me ha recordado un poco al tema de perdidos de esos dos bandos grandes o ese bien y ese mal expresados de una forma un tanto peculiar no podría terminar el análisis de la serie sin hablar de la fotografía y de la música porque generan una atmósfera muy peculiar que también al igual que su planteamiento ayuda a meterte en la serie y a engancharte y es una fotografía un tanto oscura un tanto lúgubre una música muy tensa que consiguen dar al final a la serie una personalidad muy definida y para terminar ya una de las cosas que puede chirrear en esta temporada es que al final creo que quedan preguntas por responder yo personalmente me quedé satisfecho pero cuando hablé con unos amigos ellos vieron que la serie flaqueaba un poco en ese sentido y luego viéndola otra vez o viéndola con más calma me he dado cuenta de que es posible que haya preguntas aún sin responder ¿esto es bueno o es malo? depende yo creo, depende un poco de hacia donde vaya la segunda temporada y de si consiguen atarlo bien con ella vamos y bueno hasta aquí la parte sin spoilers ahora toca hablar de los spoilers así que si no habéis visto la serie más os vale piraros de aquí marcharos y no joderos una serie que vais a disfrutar un montón así que nada los que la habéis visto nos quedamos y vamos allá vamos a analizar el final ese final del bucle cómo queda cada personaje y qué puede pasar en la segunda temporada vamos allá una de las primeras cosas que nos atan un poco al bucle y que nos introducen en él es el personaje de Miquel que se llama como yo por cierto pero con dos K's como ya sabéis Miquel va de niño desde 2019 hasta 1986 vive toda su vida desde el 86 hacia adelante y se muere justo antes de que empiece el bucle él decide suicidarse y yo creo que lo hace para no ver cómo él mismo desaparece no quiere traspasar ese momento y acaba matándose el personaje de Miquel es muy curioso y su desaparición y atar cabos con que él es el padre de Jonas es una de las cosas que ya te llaman al principio la atención de la serie ahora vamos con Jonas Jonas es el hijo de Miquel y es creo el protagonista más importante por lo menos en el lado del bien en esta temporada después de descubrir que su propio padre era el niño pequeño que él había perdido en el bosque y también después de ir a 1986 al final cae perso de Noah pero ocurre digamos que una anomalía cuando ese bucle comienza y se cierra es decir él mismo con ese extraño aparato de alguna forma digamos que abre y cierra el bucle a la vez yo así lo entendí ese bucle al abrirse yo entiendo que abre ese campo temporal entre Engel y Jonas en el cual se encuentran y se tocan de alguna forma y Jonas pasa al futuro pasa al año 2052 y allí suponemos que Jonas va a vivir toda su vida ahí conocerá a Claudia y después volverá a entrar en el bucle temporal ya siendo mayor con lo cual el bucle temporal no solo abarca 1953 1986 y 2019 sino que también tiene una importancia en el bucle el 2052 porque el Jonas de ese año también participa en él ¿sí no? Jonas me ha parecido un personaje bastante guay creo que el chaval tampoco se actúe muy bien pero el Jonas mayor sí me ha gustado mucho me ha recordado incluso físicamente a Daryl de Walking Dead yo no veo la serie pero he visto algún capitulito y tal y me ha gustado me ha gustado ese concepto de héroe del tiempo de alguna forma lo Link luego vamos con otro de los personajes más viscerales de la serie Ulrich cuyo destino también es una putada no lo vamos a negar después de perder a su hermano y después de perder también a su hijo acaba metiéndose por la cueva y llegando a 1953 allí él ataca a vos y descubre que Hengel puede ser uno de los que esté detrás de la muerte de su hijo y de su hermano cegado por la ira acaba tratando de matarle no lo mata lógicamente y es detenido por la policía entendiendo que el bucle ya se ha cerrado y que no hemos visto después a Ulrich más allá en el tiempo debemos suponer que acaba condenado a muerte o condenado a cadena perpetua en ese tiempo lo cual es una puta locura y una putada para un personaje que al final acaba cegado por sus propias emociones y actuando de una forma que no sé digamos que no representa el personaje de Ulrich creo que no es un mal tío pero creo que queriendo salvar a su familia porque es que pensad que su hermano y su hijo han desaparecido de una forma muy extraña pues el hombre finalmente corre un destino muy dramático y que a mí me dejó bastante en shock la verdad destacar ese momento en el que la policía encuentra la foto de Ulrich en los archivos de 1953 una puta locura como la poli atacaba sin saber nada con respecto al tiempo creo que es uno de los personajes más inteligentes de toda la serie ahora vamos con Helge que digamos que es la mano ejecutora de Noah de quien se aprovecha continuamente y a quien manipula para tenerlo de su parte de pequeño era alguien ya un tanto extraño pero después de que Ulrich le atacara y después de que se encontrara con Jonas en el bucle si Jonas es mandado a 2052 Helge es mandado a 1986 allí suponemos que se encontrará con Noah y ahí empezará el proceso un poco de cobrer la cabeza desde pequeño suponemos también que Noah después se volverá a mandar a su tiempo y que Helge crecerá en el 53 hasta llegar al 86 y durante todo ese tiempo estará en contacto con Noah de alguna forma y será su brazo ejecutor este sí que es un personaje muy desgraciado muy desdichado que sabe cuando es mayor que actuó mal él mismo se acaba muriendo intentando matarse es una paradoja un poco extraña y la gran incógnita es con quien ha tenido ese hijo con quien ha tenido el hijo que después es el marido de la policía bien ahora vamos ya con los tres personajes digamos más extraños de la serie uno dios es Noah Noah es el mal aunque él se venda a sí mismo como el bien cuando intenta captar a Bartus su origen es desconocido parece que quiere conseguir controlar el tiempo hacer una máquina de tiempo que funcione de forma independiente y no solo con forma de bucle y como he comentado intenta captar a Bartus con lo cual todo hace pensar que el propio Bartus sea Noah de hecho se parecen bastante con lo cual es curioso que se estén enfrentando Bartus y Jonas los dos de mayores por esa lucha del tiempo él es el causante de todas las muertes de esos niños que los utiliza para probarlos para poner a prueba su máquina del tiempo y como he comentado antes es muy manipulador y consigue que tanto Helge se ponga en su parte como Bartus importante porque hay un momento en el que le dice a Bartus algo y después Bartus vuelve y le dice todo lo que me has contado ha pasado tal y como me lo has dicho y es posible que lo sepa porque son la misma persona con lo cual es fácil que Noah sepa todo lo que ocurrió en su vida y se lo cuente a Bartus y por el otro lado tenemos a Claudia Claudia es un personaje también muy misterioso sabemos que trabajaba en la central nuclear que vio como su perro de 1953 aparecía en 1986 que descubría digamos esa cueva y después sabemos que está enterada de todo el bucle temporal y también que Jonas está de su parte Noah dice de ella que es el mal pero yo quiero creer y creo aún que es el bien y que Jonas cerrara o abriera ese bucle era necesario y creo que si en una segunda temporada esta puede ser una de las incógnitas o una de las aclaraciones más importantes como Jonas y Claudia vivieron juntos formando bando y como después Jonas llegó a realizar lo del bucle para terminar con los personajes tenemos el científico que es quien realiza quien hace la caja esa para abrir y cerrar el bucle y aquí la paradoja es que gracias a unos planos que le traen del futuro él consigue hacer la caja y después la caja esa tiene unos planos que vuelven a ser mandados al pasado de hecho hay un momento en el cual tiene las dos cajas una delante de otra una del futuro y otra del pasado y gracias a una consigue terminar la otra es una paradoja temporal bastante típica pero que funciona muy bien dentro de este bucle y ahora temporada 2 ¿por qué me raya la temporada 2? ¿por qué me preocupa? porque si por ejemplo se centran en la vida de Jonas Jonas como conoció a Claudia como avanzó en el tiempo como consiguió esa caja de verdad como la llevó al bucle no se vuelven a meter en la misma historia porque como hemos visto el bucle está cerrado el bucle no puede cambiarse Mikel va al pasado Mikel llega al futuro y Mikel se suicida todo tiene un principio y un final dentro de ese bucle todo está muy bien hilado con lo cual contarnos la vida de Jonas no sería más que llevarnos otra vez a ese bucle porque lo que va a hacer va a ser cerrarlo o abrirlo puede que nos lo cuenten puede que tenga más significado de lo que pensamos abrir o cerrar ese bucle y después yo por ejemplo si fuera el guionista de la serie lo que haría sería cambiar las reglas del tiempo solo hemos visto un bucle y podrían hacer que más adelante se construyera o que se consiguiera construir una máquina del tiempo que no funcionara de esa forma sino que funcionara con líneas temporales esto nos llevaría por ejemplo a que podrían ir al pasado y al igual que en regreso al futuro cambiar una línea temporal y generar un presente alternativo eso daría más juego con respecto a las guerras del tiempo pero si están todas establecidas nada lo único que tendremos serán diferentes bucles y se tendrán que ir aclarando como ocurren a mi el rollo del tiempo me gusta bastante le doy bastantes vueltas y me lo paso bien atando cabos y viendo como podrían ser las cosas creo que Dark lo ha hecho muy bien creo que hay preguntas por responder pero aún así la sensación que me ha dejado es bastante satisfactoria así que nada contadme que os ha parecido Dark que os ha parecido este final como entendéis esa participación de Jonas esa relación con Claudia el bien y el mal si Bartos es Noah en que contexto veis la segunda temporada todo eso ya sabéis me lo comentáis un like una suscripción también que se hay que pedirlo como hacen los youtubers de calidad y nos vemos en otro poco por el canal a a a a